Desde hace unas semanas se ha generado nuevas expectativas en torno al escenario electoral en los Estados Unidos. Ustedes saben que desde que Joe Biden anunció que ya no iba a optar por un segundo periodo, pese a que duró mucho tiempo diciendo que sí estaba en condiciones de asumir y de ir a un nuevo comicio electoral y enfrentarse a Donald Trump. La verdad es que su participación en el debate que ellos tuvieron definitivamente dio por sentado que no era el candidato para enfrentar al expresidente de la República y bajo las circunstancias que hay en los Estados Unidos en estos momentos. Luego de que Trump renunció, entonces él presentó a Kamala como la sucesora, como quien podría ir al frente en estas elecciones con Donald Trump y esto fue de hecho avalado por la Convención de los Demócratas y ella es la candidata oficial, nadie más se presentó. Para el día de hoy se prevé entonces que se lleve a cabo ese debate que ustedes saben que es institucionalizado en los Estados Unidos, donde ella se va a enfrentar a Donald Trump y ellos entonces van a presentar o van a hablar sobre diversos temas que tienen que ver con la política en los Estados Unidos. En el día de hoy, de hecho la agencia F hace un recuento de los temas que considera que son aquellos que van a estar encabezando, van a estar en la palestra durante ese debate que es fundamental, porque en el tema de las encuestas, si bien uno pensaba que cuando a Trump el intento de asesinato le iba a dar algunos puntos extras por el tema del victimismo y lo que ocurrió en los Estados Unidos, la realidad es que esto no tuvo, digamos, un impacto muy fuerte para él. Lo mismo que en el caso de Kamala, Kamala que la línea de Donald Trump estaba destinada a disminuir a Joe Biden en el sentido de que no tenía facultades para ir como presidente, de hecho que ponen entre dichos sus condiciones psicológicas, se cuestiona si efectivamente está gobernando en los Estados Unidos él o si es otra persona la que toma las decisiones. Entonces, tuvo que hacer que el partido republicano reconfigurara en el caso de Donald Trump su discurso hacia lo que va a hacer la persona que lo va a enfrentar en la campaña. Kamala ha tenido unos puntos extras, de hecho ella ha tenido una recolección de recursos bastante importante, ha tenido récord. De hecho, cuando se presentó al día siguiente se informó de que su campaña había recaudado una cantidad inmensa de recursos, que era un récord establecido, que creo que dentro de esos aspectos parte de los récords que se tenía está el caso de Barack Obama. Y ella ha llevado una campaña realmente interesante. Sin embargo, en términos absolutos, en números porcentuales de la diferencia entre Donald Trump y Kamala Harris, la cosa no es tan amplia. Es decir, que hay márgenes muy cerca que entran dentro del margen de rol por la cual no se sabe a ciencia cierta quién va a ganar. Y cuál va a ser el desempeño del debate hoy va a ser fundamental en el caso de la política de los Estados Unidos. ¿Cómo va a enfrentar Kamala a Donald Trump? ¿Y cómo Donald Trump va a enfrentar a Kamala? ¿Cómo va a reaccionar? Viene mucho a la mente el momento del enfrentamiento con Hillary Clinton, de cuando él tuvo una actitud un poco irrespetuosa que se entendió en ese contexto hacia la mujer, porque era un poco burlona. Pero en el caso de Harris, que es una exfiscal que tiene un carácter incluso un poco distinto a lo que fue Hillary Clinton, hay expectativas de qué va a pasar. Y la comunidad dominicana en los Estados Unidos, obviamente que está pendiente, porque cómo vaya el resultado electoral va a influir en las relaciones o en lo que vaya a tener República Dominicana con Estados Unidos. Si bien, cuando Abinader asumió, tenía una buena relación, digamos, cercana con Pompeo, y que Pompeo era del Partido Republicano. Entonces, habría que ver qué va a pasar. Y el escenario se va a definir esta noche en ese debate que va a llevarse a cabo en Pensilvania, si mal no recuerdo, en Filadelfia exactamente. Se va a llevar a cabo este debate entre Donald Trump y Kamala Harris, del cual nosotros ya mañana podríamos hablar un poquito más amplio. Agradecerles infinitamente el espacio y la sintonía. Invitarles para que en una nueva entrega nosotros nos encontremos aquí en La Cosa Como Es. ¡Agradecerles! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!